Saborizón de mi tierra con Belkis Hernández Hola mis amigos de Saborizón, bienvenidos a una nueva receta Para hoy vamos a preparar pata con burger o pataconcito con carne mechada Y los ingredientes que vamos a utilizar en esta preparación son Plátano verde, ajo o pasta de ajo, color amarillo, comino Orégano, sal, aceite, carne para desmechar Yo ya la tengo previamente cocida y desmechada Jamón, queso, mayonesa, pimentón, soya junca finamente picada Cimarron, cilantro, lechuga y tomate chonto finamente picado El primer paso de nuestra preparación es pelar nuestro plátano Vamos a retirar las puntas Y vamos a quitar toda la cáscara que no quede ningún trocito de ella Quede limpio, recuerda que la vamos a utilizar entero Tenga mucho cuidado A no cortarse Y a no partir o dañarlo porque lo necesitamos entero Para el ensamble Así Le queda algún trocito de cáscara o algo La retiramos Y vamos a llevar un sartén a fuego a temperatura media Para sofreír nuestro plátano Llevamos un pelón a fuego a temperatura media Y lo incorporamos completo con muchísimo, muchísimo cuidado Cuando nuestro aceite esté a temperatura media Es el momento de comenzar a fritar nuestro patacón Mientras que nuestro plátano se sufrí Vamos a hacer la sartita criolla En la que vamos a preparar nuestra carne Y mientras nuestro pelón toma temperatura Quiero agradecer a todos los que nos han apoyado En este proyecto y este sueño Sabores y son Que han compartido nuestros videos Nuestras recetas Muchísimas gracias Espero que esta les encante Y se animen a prepararla Ya casi, ya casi, ya casi Acuérdese siempre esperar que tuve buena temperatura Para que no tenga exceso de agua Para que no haya ocurrido ningún accidente Agregamos un chorrito de aceite Y va para adentro La cebolla junta Yo utilicé cebolla junta Usted puede utilizar cebolla cabezona Y como siempre La pochamos un poquito Allá solita Esta receta es súper Súper, súper fácil Súper sencilla Con poquitos ingredientes Y como siempre les digo Ideal para compartir con toda la familia Ya tomamos un poquito de cocción Nuestra cebolla Vamos a agregar El tomate Y dejamos que Se sofría un poquito todo Para continuar Agregando los ingredientes Y así va nuestro Plátano Acuérdese siempre Mantener la temperatura media Y Estarlo volteando Y lo más importante es Disfrutar mientras cocina Vamos a agregar Tres cucharaditas de sal El pimentón El cilantro Y el cimarrón Y vamos a agregar Orégano El comino La pasta de ajo Y el color Y ahora sí Mezclamos Todos nuestros Ingredientes Que acabamos de incorporar Si usted tiene alguna duda En el momento de preparar esta receta Por favor no dude En dejarme en los comentarios Y con gusto Estaré respondiendo Eso sí No olvide suscribirse Compartir este contenido Y así va Nuestra talsita criolla Con nuestro guiso Para la carne Ahora incorporamos Y acuérdese Que ya la teníamos Previamente cocida Yo la puse a la pitadora Con sal Color Apio España Cimarrón Un poquito de pasta De ajo Después de haber incorporado Todos los ingredientes Y esperar que todo Se incorporara Y se cocinara junto Así quedó esta delicia Vamos a apagarle Porque a mí me gusta Que quede mojadito Para darle ese toquecito Húmedo A nuestro patacón Y luego unos minutos De cocción Porque prácticamente Se pochó En el aceite Vamos a Sacarlo Para Proceder A machacarlo Luego Haber sacado Nuestro platano Al aceite Y dejar que pierda Un poquitico De temperatura Vamos a proceder A espichar Y así Quedamos Nuestro Súper patacón Vamos a Llevarlo Esta vez Si la temperatura Tiene que estar alta Llevamos Nuestro perro a fuego La temperatura Tiene que estar alta Y vamos a Sofreír Esta belleza Sabor y son De mi tierra Con Belkis Hernández Así Quedó Esta belleza De que quede Tostadito Lloradito Lo ponemos a escurrir Y vamos a Ensamblar Nuestro patacón Y ahora Vamos a ensamblar Esta belleza Y vamos a Colocar Un poquito De mayonesa A nuestra base De patacón De patacón Lo juntamos Así Bien bonito Agregamos La lechuga Y agregamos La lechuga Yo brevemente Ya la he lavado Desinfectado Usted lo puede hacer Con citrosan Con vinagre Con un poquito De cloro Lo importante Es desinfectar Bien La lechuga Colocamos Una capita De lechuga Vamos con Una capita De Jamón Veamos Capita de Queso y jamón De su preferencia Yo utilicé Jamón de pierna Y queso Mozareta Se le puede colocar Ahora vamos a agregar La carnecita Con la salsita criolla Que ya previamente Hamos preparado Espero que Se animen a preparar Esta receta Que es súper fácil Súper sencilla Y con Poquitos ingredientes Si usted quiere Puede colocar Otro patacón Encima Ahora vamos a ver Las dos presentaciones Vamos a agregar Una capita De lechuga A mí me gusta Colocarle Otros Toquecitos De mayonesa Aquí Colocamos Otro poquito De carne Y lo podemos Presentar Así Y este Es el resultado De nuestra preparación Lo podemos Presentar Así O con una sola Capita Como usted Prefiera Lo importante Es que se anime A preparar Esta receta Y que la comparten Familia Nos vemos En nuestra próxima Preparación Saborizón de mi tierra Con Belkis Hernández Saborizón de mi tierra Saborizón de mi tierra Saborizón de mi tierra